La cocina de José Lo en el Youtube Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José Lo en el Youtube El día de hoy vamos a preparar una crema de rocoto Una crema de rocoto que servirá de un entrante, de un acompañante de un primer plato Para lo que ustedes deseen puede servir esta crema de rocoto Para aquellos que no conocen este tipo, esta variedad de pimientos que son picantes Picantes por su raíz y sus semillas, por sus venas Para los que vivimos lejos de Perú pues lo tenemos que comprar, si lo conseguimos En el caso mío si lo puedo conseguir, congelado, tal cual congelado Así como yo hago las, como conservo la papaya, la piña en el frigider En una bolsa, pues así tal cual Esto al contacto del agua se ablanda Para esta crema de rocoto voy a necesitar Un poquito de cebolla Menos de la mitad y algunos dientes de ajo que sofreiré Una vez que esté sofrito Les voy a presentar esta picadora Que ya viene Junto con mi batidora de mano He quitado la parte de abajo Con la que trituro y hago mis batidos Viene con diferentes cuchillas Esta cuchilla es para picar Hay otra que es para triturar hielo Se monta aquí, se monta aquí Y se tritura Y así tengo este envase reservado Solo para cuestiones picantes Y no se me impregna la batidora U otro utensilio de ese saborcillo del picante Necesitaré aceite o girasol O de oliva El que yo tenga a la mano Este es para la muestra Voy a necesitar queso Voy a necesitar algunas galletas Y un toquecito de leche Nada más Sal y pimienta Y por aquí tengo los tres limos de ajo No es necesario picarlo Porque como lo trituraremos Simplemente es Lo voy a chacar Le quito la cáscara Y tal cual lo voy a freír Lo voy a dorar Lo voy a tostar Este efecto que le da el chancar Pues reviente el ajo Y todo su sabor Se suelta con mayor facilidad Así hago yo a veces el arroz Blanco graneado Les dije la cebolla Pues aquí está Menos de la mitad de una cebolla La voy a pelar Y la voy a cortar Ya lavé la cebolla Y está cortado A lo culiana Ya le pasé por agua Al rocoto Y ahora esperar que se Hablante Esto lo llevaremos pues A la sartén que hayamos escogido Para dorar En aceite de girasol O en aceite de oliva En la muestra Aceite de girasol En el lecho Aceite de oliva Así que lo tengo A la mano Pues encendemos Mientras se van dorando La cebolla Y los ajos Que aún faltan Yo he cortado el rocoto Y quiero mostrarles Como viene Cuando se Descongela Quedará fresco Esto es porque Lo han mantenido En una bolsa Y lo han llevado Al congelador Yo voy a separar Estas semillas Porque De ahí puede salir Una planta de rocoto Y que mejor Que si este rocoto En el congelador De mi nevera La bolsa Porque cuando digo Que el rocoto es peruano Es que es peruano Y aquí está La bolsa de rocoto Rocoto entero De la marca Vaper Y entre estos colores De banderas diversas Está la de Perú Pero para dar certeza Y seguridad A lo que digo Dice aquí Producto importado Por Vaper Foods A Madrid De España Y producto elaborado En Lima Perú En Lima Perú ¿Ven? No miento No miento No miento Esto lo podemos comprar En las tiendas Regentadas por Patitaníes Chicos de Bangladesh Para aquellos que estén manipulando El rocoto O los rocotos Mantener Conservar la respiración Porque hasta cuando lo cortas Hasta cuando lo lavas Pica Aquí está pues este rocoto Que se parece a un pimiento rojo Y yo tengo aquí pues Mis ajos Y mi rebolla Que están Dorándose Añado El rocoto Tal cual Porque lo que quiero es Con el ajo y la cebolla Dar sabor Al cofre Con el rocoto Al cofre Añadito Potenciar su sabor Y eliminar Un poco Y recordar Que lo que pica Es las venas Y el arrozado Y las pepas Mi padre Cuando comía El rocoto Lo comía tal cosa Mi madre Bueno yo invité Una vez a una monja Donde está En la casa Con el cuento De la Virgen De De la Rosa Mística Para que la viera Y mi madre Se le ocurría Sacar Una porción De rocoto Diciendo que no había Hecho ni si crema Ni si rocoto Olicuado Y puso en la mesa El rocoto Para que todos Lo puedan quitar La monja De buenas a primeras Agarró el rocoto Y sal Cual Si fuera un pan Lo masticaba De frente Con costumbres Con gustos En conclusión En la mesa Nos quedamos Sin rocoto Así que le tuvimos Que decir Añado sal Con las manos Limpias Con las manos Limpias Para aquellos Que comenten Por cierto No permite Que nadie Comenten Ni para bien Ni para mal Pimienta Negra Un poco Y así Removemos Que se sofría bien Lo he puesto En esta hornilla Que era justa Hecha fuego Pero es lo de menos Yo iré picando El quesito Y lo iré incorporando ¿Ven como se va dorando? Ya se va El ajo Pues este es el efecto Que se quiere Voy a conservar Voy a guardar En mi servilleta Esta semilla De rocoto En esto ya está Simplemente lo apago Tengo un video De crema de rocoto En el cual Añadí aquí amarillo No le eché queso Ni le eché Ni le eché Galletas Ni agua Y aparecieron Un montón De comentarios De que si yo No era peruano De que si yo No sabía Pero existe una receta Para esto Esto que es ancestral El rocoto Que es ancestral Existe alguna receta A veces la gente Tiene la costumbre De ver Como lo cocinan En sus casas Y cuando han terminado De verlo Creen que ahí Se hizo todo Ahí se inventó La receta Pues no La cocina Es un invento Y aquí tengo Tengo los quesos Que he cortado En cuadraditos Y aquí pues Abriré La galleta Pero primero Traigo El sofrito De mi rocoto Con su cebolla Sus ajos Sus ajos Con su mismo aceite Que es el que tiene Todo el sabor Vamos a incorporar Si se puede Sin derramar Muy bien He aprendido Bastante Desde que estoy Cocinando Ya no derramo Y lo dejamos Voy a abrir La bolsa De galleta El paquete De galleta Bien Ahora El chorrito De leche Un chorrito De leche No mucha Ahí está bien Y las galletas Que acompañarán A esta salsa No Así no puede La cuchilla Aquí está La cuchilla Y es ahí Donde debe encajar Todos los ingredientes Triturados Solamente me queda Incorporar A la Y Apretar aquí Y empezar a Triturar Si vemos Que le falta Espesor Un poquito Más de leche Recién Añadiría El aceite Bueno Porque vamos A hablar Pero todavía No lo he triturado Completo Así que todavía No sé Si saldrá Como crema Si yo creo Que le faltaría Mira A ver Con el dedo limpio Delicioso No necesitan Ni más sal Ni nada Un chorrito Más de leche Estas tres galletas Que me están mirando Y así Al ojo Al ojo Iremos haciendo Nuestra Crema de rocoto Aceite de oliva Dicen que virgen No lo sé Y así Ya tengo Pues todos Los ingredientes Que había mencionado Envuelvo Esto aquí Y encajo La tapa Con la cuchilla Uy Se volteó Todo esto Y La familia De parte De padre Hace unas cremas De rocoto Una salsa Una salsa de rocoto Envidiable Tengo una tía La hermana de mi padre Que lo hace con piedra Con un batán Voy a probar Delicioso Es más Parece una salsa wolf Bien Vamos a Montar un plato Con su huevito Y sus patatas Porque esto es Una muy buena entrada Es más No pica Así que lo pueden hacer Como plato de primera Y a Dar un segundo paso Y otra segunda oportunidad U otra oportunidad Bien amigos y amigas Desde nuestro canal Hemos llegado a esta parte final La hora de decir Adiós Pero con la barriga llena Uy Me salió un buen eslogan ¿No? Adiós Pero con la barriga llena La salsa de rocoto Sobre sus papitas Sus patatas Cocidas y fileteadas Y sus dos huevitos Que no falten Bueno Un huevo cortado en dos Para el canal La cocina de Joselo Un canal De un latino Que cocina Fuera de su país Crema de rocoto Ojo con el dato Que nuestros comensales No metan Sus propias cucharas Que previamente Han metido a la boca Utilizar una sola cuchara Y recordar Que estas cremas Estas altas No pueden durar Más de dos días En casa Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!